Los pacientes con cáncer del estado de Michoacán tienen que acudir a otra entidad para recibir el tratamiento de radioterapia, reconoció el delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social en Michoacán, José Miguel Ángel Bandic Puga, quien señaló que en la entidad se contó con una problemática en el abasto y la atención para las personas con cáncer. Sin embargo, esta atención incrementó hasta en un 98%. El tema es un tema que se focalizó principalmente en Zamora. Hay que reconocer que sí teníamos problemas en el abasto total y teníamos una serie de problemas ahí con el equipo. Lo abordamos desde que llegamos y hemos estado en reuniones frecuentes con ellos personalmente y cada 15 días tenemos una reunión virtual. Ayer estuvimos con ellas. El abasto ha aumentado, tenemos un porcentaje entre 97 y 98% y ellas tienen comunicación, ellas y ellos tienen comunicación directos con nosotros e inmediatamente les resolvemos temas de cita, temas de medicamentos, temas de estudios de laboratorio. El único inconveniente, pero estamos por resolverlo, es la radioterapia, que tenemos que acudir a otro estado a hacerla, porque el de aquí se descompuso, pero ya está autorizado un acelerador lineal para Charro. Es una inversión de más de 300 millones de pesos que va a haber aceptado, ya está en lista de cartera de inversión, está aprobado el terreno, está aprobado el lugar, ahí mismo en el hospital Charro. Entonces esperamos que se concrete y vamos a aumentar la respuesta con ello. El delegado del IMSS en Michoacán afirmó que se resolverá en un 100% la necesidad de radioterapia de los pacientes con cáncer del estado, además de que se prevé una millonaria inversión en la entidad para garantizar los tratamientos médicos de los pacientes. Si vamos a resolver el tema de radioterapia, el 100% lo vamos a dar aquí. Además viene otro hospital que ya está autorizado, también, no sabemos cuándo inicia, que es el de Villas de Pedrega, un hospital de 260 camas de más de 3 mil millones de pesos de inversión que viene con acelerador lineal también. Durante el 2023, mujeres con cáncer oriundas de Michoacán se manifestaron en la Ciudad de México, puntualmente en la terminal número uno del aeropuerto, en exigencia de quimioterapias y medicamentos para la atención de su enfermedad. Con imágenes de Ángel Martínez, informo Paranoti 13, Laura Ábalos.